...a lo largo de tres días que es muy difícil desmontar, pero yo les invito, ahorita toda la prensa está acá, nada más que las calles están limpias allá, cosa que ya es un primer mensaje de lo que pretendemos. ¿Y qué vas a hacer con Federico y Julio? Bueno, yo no tengo que hacer nada con ellos, es simplemente mandarles las instrucciones y decirles, estas son las nuevas reglas, el que las acate tendrá la posibilidad. Va a haber un cambio total en muchas cuestiones, en primer lugar no pueden seguir así como están. Entonces, a partir del informe o de las palabras del señor presidente, ya vamos a tener a partir de ahí toda la posibilidad de darles información de cómo van a venirse dando los esquemas, yo a partir de lunes. Proyectos de infraestructura de diferente índole, ¿no? ¿Les han dado alguna razón o sorpresa de que ya revisaron esta carpeta precisamente? ¿Perdón? ¿Les han dado certeza de...? Sí, sí, hemos ya trabajado con ellos en diferentes sistemas de bacheo, recaptaciones, calles nuevas, etc. ¿Cómo ve la separación de desarrollo urbano? Bueno... Bueno...